Nuevamente vayamos rinde homenaje al más ilustre de sus hijos desde el sitio que le viera gigantarse como hombre de lealtad y compromisos probados para con la patria y su soberanía. Al céspedes de vastísima cultura, primer presidente de la república en armas, traductor, literato, iniciador de la gesta emancipadora cubana, padre amantísimo, luchador infatigable por la equidad y el desarrollo social, se le cantó hoy en la primera plaza libre del país. Desde la oratoria, la reflexión y el debate sobre sus ideas y trascendencia se honró también al artífice de la clarinada independentista de la de Mahagua, porque siguen entre nosotros su ejemplo y legado, para que no mueran jamás el patricio que puso a la nación definitivamente en la senda del bien. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.